¡Suscríbete al canal! La vida de Kendall ha sido increíble al lado de sus amigos como Dustin y Chris y junto a su novio Mikaela. Recordemos en la anterior noticias a Rush que hablé sobre que Don't Let Me Go y Ride Don't Come serían probables singles de Slow Motion. Pero pidió disculpas porque no fue así, solo fueron cuatro canciones increíbles que ellos siguen tocando en esta gira. Por si no las han escuchado son las siguientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una campaña acerca de Hubby Company, Kevin y Kendall fueron invitados al canal de Noticias Local News en el Canal 5 de Estados Unidos. Hablaron sobre cuáles son los beneficios de usar es también la abeja sobre el rostro, labios, mejillas, etc. Además de que estos mismos lo publicaron en Instagram. En un directo de Coffee Time with Kendall mencionó Kendall que en otoño, o sea septiembre, octubre o noviembre, GFONDRIVE volverá a México. Necesitaremos esperar un poco para ver si los chicos sacará nuevas fechas. James Buenas noticias de parte de James. La persona que pensábamos que solo se dedicaría a la actuación y no a la música cayó a las bocas de varios a lanzar oficialmente a la 1 de la tarde, hora Norteamérica, el día 3 de marzo. Su primer álbum debut solo llamado How I Like It o como se dice en español, Como Me Gusta. Este álbum cuenta con 12 singles de los cuales 3 días se nos fueron mostrados, los cuales fueron Cry y Hot a Like It. Por si no las han escuchado vayan y escúchenlas, la mayoría de sus canciones son un ritmo un poco electro dance nivel mínimo, pero hay 2 o 3 que tienen un ritmo que los dejará totalmente satisfechos del trabajo que realizó todo este tiempo. También cierto día su álbum en pre-orden llegó al puesto 2 en todo el mundo, después de DIVIDE de Ed Sheeran, a lo cual le mostró las gracias con tweets varios acerca de esto, hasta hizo la promesa de que si llegaba al primer puesto empezaría a dar besos en los labios a sus fans. También vayan y ven el trailer de It's Happens One Violentine, el cual estará en la descripción de este video. Por si no lo han escuchado sus nuevas canciones, aquí les dejo un pequeño tramo de ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos Carlos ha hecho todo lo posible por mantenerse activo en las redes sociales y lo hace mediante Instagram con fotos de él, Alexa y Ocean. Después de Say Your Face, varias de sus fans han insistido que ya es hora de que lance sus nuevas canciones privadas, pero aún sigue pensando cuándo será el momento exacto, pero no hay que desesperarnos, él tiene el propósito de mostrarlas pero en el momento adecuado, y acerca de su trabajo actualmente participan los comerciales de Gillette, una marca de accesorios de rastrillo, de los cuales han sido dos o tres en los que ha aparecido toda la familia Pena Vega. Uno de ellos es este. ¡Suscríbete al canal! 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 porque pronto subiré la segunda parte de lo que está pasando en la actualidad y en su vida. Créeme, no te lo querrás perder. Y sin nada más que decir, les quiero dar las gracias como cada mes de seguir permaneciendo a este fandom que a pesar de llevar más de 3 años en trabajos en individual, lo seguimos apoyando y hemos obtenido esas recompensas que fue en el anterior año como con Ocean King, este mes de enero con Slow Motion, en febrero con Sleepwalker y ahora en marzo con How I Like It. Verán que en un futuro, todos esos esfuerzos habrán valido al 100% la pena. Gracias a todos y a todas. Ojalá les haya gustado este video, si les gustó mucho déjenme su tiernísimo like y suscríbanse, es completamente gratis. Además YouTube les avisará cada vez que yo suba un nuevo video. Además, me ayudaría muchísimo a seguir subiendo estos tipos de videos. Compártelo en todo el universo, déjenme su sensual comentario y yo lo responderé enseguida. También síganme en todas mis redes sociales, como siempre se las estaré dejando en la descripción de este video para que no se pierdan de nada. También suscríbanse a mi segundo canal, Johnplay, ahí subo contenido nuevo, diario y asombrante de cualquier tema. Vayan y compartan los videos con cualquiera de sus amigos, les dejo el link en la descripción y en la tarjetita que ahora mismo les está delirizando en la parte superior. Cuídense mucho, les envío muchísimos tenedores voladores y nos vemos hasta la próxima. Chao. De seguir permaneciendo a este fandom que a pesar de que yo... Y en Spotify ha obtenido más de 150.000 reproducciones, de los cuales es más escuchado en México... Hasta ahora, Logan ha creado su propia página. Hijos de su... ¡Suscríbete al canal!